Bueno, llegaron las tan esperadas vacaciones de medio año y con ello también llega esta nueva aventura pirata que ofrece el Museo de los Niños. Me encuentro en este momento en la última etapa de las cinco etapas de esta aventura. Bueno, veamos en qué consiste esta atracción. Miles de niños y niñas podrán divertirse al máximo y encontrar valiosos tesoros en la ruta de la aventura pirata. Una de las principales atracciones que el Castillo de los Sueños ofrecerá del 4 al 15 de julio con el objetivo de que los pequeños de la casa disfruten de una manera muy diferente el periodo de vacaciones de medio año. Esta temática aventura pirata es una propuesta llena de adrenalina y retos donde los niños y niñas deberán llenarse de valentía para atravesar todas las estaciones y encontrar valiosos tesoros. Se trata de la ruta de la aventura pirata que consta de cinco estaciones. Por ejemplo, los chicos van a tener que atravesar un puente colgante, van a tener que descender una pendiente utilizando el rappel. Hay una cuerda de tarzán y también van a ser lanzados desde una borda de un barco. Pero tranquilos porque lo bueno es que van a caer en una piscina llena de esponjas y también bolas de muchos colores. Pero esto no es todo, ya que las familias en general también podrán disfrutar de una completa ambientación al estilo de piratas y un colorido espectáculo llamado La Lección del Pirata, el cual estará cargado de música, baile, teatro e interacción con el público. Estamos invitando a todos los chicos y las chicas a que vengan vestidos de piratas, que vengan con su parche en el ojo, con su gorro, todos alusivos a la actividad. Además, podrá disfrutar de pintacaritas y la presencia de museito y museita, y por supuesto de las 43 salas interactivas que ofrece el Museo de los Niños. Todo esto lo podrá disfrutar por el mismo costo, 1.100 colones para los adultos y 800 colones para menores de 15 años. El horario entre semana es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y fines de semana de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, estuvo muy divertido. Bien. ¿Te gustó? ¿Mucho miedo? No. Un poco. Muy bien, muy bien. ¿Mucho miedo? No, no. ¿No, valiente? Sí. Bueno, ya saben en qué consiste esta divertidísima aventura pirata. Hasta el 15 de julio tiene tiempo para venir a disfrutar de esta aventura y también de pintacaritas y otros juegos que ofrece este Museo de los Niños. Para Noticias Suya, informó Carla Madrigal. Gracias. Gracias.